¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? El Señor, soy agradecido que hizo la suadidad de Pedro ayer. Sencillamente sanó y se puso a servir. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos queridos. Ponernos a servir al Señor. Eso es lo que Él quiere. Y veamos lo que nos dice hoy día el Señor en Mateo 7, 15, 16. Que tenemos dos clases de profetas. Ojo, así. Tenemos donde elegir en esa libertad que nos dio el Señor y que el mundo lo ha hecho libertinaje. Tenemos que tener esa libertad. Él me da, pero me dice también y me guía por donde hacer. Y me reviene y nos dice, tengan cuidado con los falsos profetas. Se les acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rebases. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de la zarza? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol da malos frutos. Todo árbol que nos da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Palabra de Dios. Por sus frutos los reconocerán. A ti, hermano, hermano querido, cuando te reconocen por sus frutos, ¿qué frutos son? Está esa fruta rica que la gente quiere estar al lado tuyo porque tú le das esa paz, esa esperanza. Siempre estás levantándolo, siempre estás ayudando. O da ese fruto que ya está llena de gusanos y que siempre estás malhumorado, que siempre andas con una cara de 10 metros, que encuentras todo malo, que siempre ves lo negativo. Ese es un fruto malo, ¿ya? Entonces, cuando vemos ese fruto rico, uno se acerca a tomarlo. Y si está malo, uno lo bota. Entonces, aquí veamos nosotros con nuestro alrededor. ¿Seremos fruto bueno para los demás que se acercan a nosotros? ¿O somos de esas personas que se alejan y quisieran estar lo más lejos porque está ya podrida la fruta? Y, uy, mira, por ahí está todo podrido, vámonos por el otro lado. Esa persona es amada, ¿verdad? Siempre con la cara de 10 metros. Por más que yo le vaya a contar cosas lindas, siempre encuentro lo malo. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, ya esta palabra que el Señor me dé, digámosle. Señor, lléname de ti. Yo le digo, rebálsame, cosa que seas tú el que salga por los poros. ¿Difícil? Sí, pero Él sabe que me cuesta. Y por eso está al ladito mío todos los días para que yo le diga, Señor, ven, vamos juntos. Y si vamos juntos con el Señor desde la mañana a la noche, los frutos que vamos a dar van a ser frutos de paz, de amor, de paciencia, de servicio, de alegría, de bondad. Por lo tanto, a esa rama, a esa fruta, se van a acercar mucho con el amor del Señor. Así que, que hoy día demos muchos, muchos buenos frutos en el amor del Señor. A su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea el honor. Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea el honor. Santo Cordero de Dios. 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 Amén. 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 Gracias. Gracias.